Hola, vamos a empezar ya con el café conmielo de este mes. Hoy contamos con Mariona Villanova, ya es bartender y profesora de coctelería y varios programas de coctelería en la Escuela Superior de Coctelería de Barcelona. Para no contar lo que es ESOF, es un punto de referencia en Barcelona, en formación tanto de coctelería como de coctelería. Cuentan con numerosos programas formativos en niveles diversos, con profesores profesionales, edad medio, cursos de coctelería superior y colaboran con numerosas empresas y entre los docentes tienen a líderes en el sector, como en este caso Mariona. Llevamos con la escuela ya muchos años y ellos tienen una máquina de hielo para que nos cuente un poco desde su punto de vista cuál es ese valor que hay que darle al hielo en diversos ambicios de coctelería y también que nos cuente cuál es la visión de los alumnos respecto al uso de hielo en coctelería. Ya antes de empezar con toda la batería de preguntas, Mariona, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Fenomenal. Pues si te parece empezamos. Cuéntanos, ¿qué explicaciones le dais al hielo en los diferentes cursos de formación tanto de hostelería como de coctelería en la escuela? Bueno, de coctelería por descontado que el hielo no cabe duda que es un alimento fundamental, es uno de los ingredientes básicos para poder trabajar, pero bueno, dentro de la escuela propiamente los usos del hielo pues son muy importantes, en cocina por ejemplo, en sala, o sea, en cocina pues tú utilizas el hielo para escaldar, para enfriar, para limpiar incluso en algunos casos. En sala pues lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la tecera que le llamamos, donde tenemos todos los vinos y necesitamos hielo para mantenerlos en frío. Bueno, o sea, no solamente el hielo es un elemento que se tiene que solamente relacionar con el tema del bar, sino que en muchas zonas de la escuela, tú lo utilizas, tiene muchas utilidades. Vale, sí, que es verdad que normalmente lo relacionamos siempre con hacer cócteles y parece que en cocina no se utiliza para nada. Pero en cocina sí que se usa, ya te digo, por ejemplo, para que me entiendas, ¿no? Todos estos elementos que son altos en clorofila, ¿no? O para parar una cocción, por ejemplo. Entonces, el cambio de pasar algo muy caliente a algo muy frío, ¿no? Pues te da este contraste. El hecho de, si tú estás hirviendo unas espinacas y quieres que continúen con ese color, pues le haces este paso a frío y el color verde, para que me entiendas, se intensifica. Pues eso es un uso que no tiene nada que ver con mi rama, ¿no? Que es la parte de coctelería, pero es un uso que es muy importante. Y, bueno, ¿por qué consideráis que es importante que el hielo, además, sea de calidad para esas diversas elaboraciones? ¿Qué beneficios aporta? Bueno, todo lo que sea de calidad siempre es más saludable, que ahora esto es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú tengas un hielo de calidad hace que el producto final acabe siendo de la misma calidad. O sea, si tú tienes un producto de calidad, pero lo mezclas con algo que no es de la misma calidad, pues el resultado no va a ser óptimo, que es lo que tú buscas. Entonces, en un cóctel, por ejemplo, es primordial, ¿no? El hielo no se deshace tanto. Si tú tienes un hielo de calidad y ese hielo lo traspasas a hielo picado, el hielo picado va a ser de calidad. Entonces, el uso con lo que tú vas a usar ese hielo, pues puedes estar tranquilo que no se va a deshacer tanto, que la bebida o lo que tú vayas a hacer va a mantener cuerpo. Es decir, es muy, muy importante. Es una parte más del proceso de elaboración de un producto. ¿Y disponéis en la escuela de algún curso específico sobre el hielo o dentro de las formaciones veis algún módulo específico que contéis a los alumnos cómo hay que utilizar el hielo? Bueno, tenemos la suerte de que colaboramos con gente como vosotros, que tenemos, por ejemplo, algún vídeo de formación vuestro especialmente, que sí que lo paso yo en mis clases de coctelería. A nivel de formación específica no hay una formación como tal, pero sí que cuando se dan las clases se hace hincapié en la importancia de este elemento, que es el hielo. Entonces, en este caso sí que hay mención porque es importantísimo y nosotros una vez hecha la explicación, pues sí que nos reforzamos con ese vídeo formativo que vosotros nos dais, ¿no? Al respecto, ¿no? Para ver la diferencia que hay entre un hielo de máquina, un hielo embolsado, esa calidad, cómo puede ese hielo ser un punto más o un punto menos, ¿no? En función de lo que tú uses o no. ¿Y qué suelen opinar los alumnos cuando les explicáis esta importancia del hielo? ¿Es algo que les pilla de sorpresa o ellos ya lo valoraban antes? Bueno, por ejemplo, en mi caso los alumnos sí que se dan mucha cuenta de cómo sale el hielo, ¿no? Es decir, cuando tú ves, bueno, nosotros cuando estamos trabajando aquí, pues claro, nosotros hay hielos, ¿no? Que ya descartamos. Y yo ya les digo, esto no lo puedes usar porque ya lleva un tiempo que estás, se está deshaciendo. Entonces, ellos no sé hasta qué punto son conscientes, pero no hasta el nivel de decir, ostras, te puede perjudicar, ¿no? O a mí me preguntan a veces, ¿por qué nos ponemos la coctelera al lado del oído? Y yo les digo, pues mira, muy fácil, cuando pongas el hielo dentro de la coctelera, lo entenderás. Entonces, cuando ellos hacen el movimiento de la coctelera, entienden que cuando empiezan a hacer el cóctel tiene un sonido y cuando cambia el sonido es cuando tienen que parar, ¿no? Entonces, luego dicen, ostras, pues es verdad, porque ahora el hielo es como si estuviera más deshecho, ¿no? Ahora el hielo, cuando lo ven en una copa y tú le dices, hombre, claro, si el hielo no es bueno, la copa se desmerece. Luego, la calidad del agua también es importante, porque de aquí viene todo, ¿no? Si la calidad del agua o cómo es el agua no es buena, el hielo tampoco te va a salir óptimo y eso te puede afectar al sabor de la copa. Yo le digo, también, ¿dónde lo guardas el hielo? Si tú compras un hielo que está embolsado, incluso si tú tienes una máquina y luego decides congelarlo, yo les digo, andad con ojo de dónde lo colocáis, porque a veces la gente alegremente lo coloca en algún espacio donde no debería y luego el hielo, inconscientemente, ¿no? O sea, te quedas con aromas que no deberían. Eso es súper importante. Entonces, se sorprenden porque hay cosas que no le habían prestado atención. Sí que le prestan mucha atención al nivel estético, en eso sí, pero lo otro, quizás no tanto, hasta que no les haces tú conscientes de ello. Y en eso ahora estáis utilizando los cubitos Superstar, que es un cubito que tenemos de 40 nombres. Es un poquito más corto también. Es un poquito más corto. Muy bien. Y, bueno, simplemente preguntaros que por qué utilizáis este tipo de cubitos y no otros. Bueno, por el tipo de formaciones que se dan aquí y por la importancia que le damos nosotros al hielo, es muy importante que tenga un hielo duro, de calidad, que no se deshaga, y esto es lo que es el cubito que tenemos, ¿no? Es un hielo con mucho cuerpo, que aguanta muchísimo, que no se deshace. Entonces, claro, esto quiere decir que cuando tú estás poniendo una cubitera para hacer alguna actividad, pues sabes que esa cubitera te va a durar. O sea, no tienes que estar tan pendiente de, porque según qué cubito, si tienen agujero en medio, si son pequeñitos. En función del uso, es más, digamos, normal tener un tipo de hielo u otro. Bueno, pero en este caso yo creo que la elección de ese tipo de cubito es la mejor que podríamos hacer. Independientemente, porque luego cuando tú ese cubito lo trituras para pasarlo a hielo pilé, se nota muchísimo porque te aguanta más el hielo pilé. Claro. Exacto. Y luego, la escuela tiene varios restaurantes, si no me equivoco, en Barcelona. ¿Disponen también de máquinas de hielo? Bueno, nosotros tenemos máquinas abajo en el restaurante, tenemos una propiamente en el AM, y luego tenemos en la escuela, tenemos la más grande, que es la que también la comparto con ellos. Vale. Compartimos la máquina cocina y coctelería. O sea, nos queremos un montón. Claro. Porque tengo que decir que tú también tienes un local, ¿no? Y también utilizas máquina ITV. Bueno, sí. La verdad es que yo he tenido hasta ahora local y, bueno, todavía las tengo. Tengo una ITV de 30 y una de 90 kilos. Justamente la mía es el formato más pequeñito, que es del de 40, si no recuerdo mal. Sí, en mi lugar, pero un poco más pequeño. Tengo que decir que el cambio no me iría mal, ¿eh? Porque después de probar este aquí, sí que es cierto que, bueno, lo que pasa que a veces depende de la copa que uses. Si el hielo es muy grande, pues quizá no te caben tantos, el juego que puedes hacer en la copa es distinto. Entonces, tiene pros y contras. El derecho de tener un hielo muy grande o muy pequeño, pues claro, tienes que saber muy bien cómo jugar con ello, ¿no? ¿Y qué le dirías a las personas que prefieren comprar bolsas de hielo a máquinas de hielo? Pues que se acuerden de este verano que no había hielo en ningún sitio. Que yo era la reina del mambo con las máquinas de hielo. Cuando todo el mundo corría, yo me acordé de la inversión que hice con la máquina. O sea, yo le diría eso. Todo el espacio que tú gastas con un congelador, que tiene que ser un congelador potente para hacer un almacenamiento bueno, ¿no? Pues todo esto te lo ahorras teniendo un espacio donde la máquina se genera de manera recurrente y siempre tienes el hielo en el estado óptimo porque vas haciendo, ¿no? A medida que vas gastando, pues tú vas creando hielo nuevo. Y entonces esto, evidentemente, no te queda en un espacio a la hora de trabajarlo. Pues es más ágil porque está más sudado, no está tan compacto, no tienes problemas de pelearte con las pinzas con el hielo porque te han salido cuatro o cinco cubitos congelados. Es un tema de practicidad y de estética también. Hay cubitos que vienen en bolsa que parecen granadas de mano porque son muy grandes. Entonces, sí que es verdad que no todo es así. Hay algunas bolsas que pueden tener un cubito de calidad. Pero, por ejemplo, con el hielo pilé no cabe duda que si tú tienes un hielo bueno y luego lo picas tú con una máquina, la calidad es mucho mejor estéticamente que no con un hielo de bolsa. A ver, pero sí que es verdad que cuando tienes un problema como el que ha habido este verano, pues el hecho de tener una máquina, vamos, o sea, ha sido un alivio, la verdad. Porque tú eres, o sea, tú mandas sobre la comanda, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Lo que necesitas, lo que generas y lo que guardas. Y no necesitas depender de nadie. Es una manera de ser muy independiente a la hora de hacer un servicio y si tú tienes rodaje, pues creo que es lo mejor. Y bueno, ya para terminar, ¿nos harías una receta para que practiquemos todos este fin de semana? Bueno, no sé si vais a practicar o no, pero yo os haré una receta que se llama Juliette. Es un aperitivo de creación, ¿vale? Tenemos a una compañera que le gusta mucho el vermouth, que es Juliette. Entonces, en honor a Juliette le hemos hecho este cóctel que se llama Juliette. Entonces, es un cóctel que, para que os lo estoy pasando un poquito, lleva zumo de naranja, lleva vermouth, ginebra, un poquito de bitter y pomelo. Y para acabar, le hemos puesto una espuma artificial para la gente que no pueda tomar huevo. Es un sustituto de la clara de huevo para darle un poco de textura. ¿Vale? Vamos a utilizar, en este caso, un hielo normal. No utilizaremos hielo pilé porque es un cóctel que se podría tomar a esta hora tranquilamente. ¿Vale? Si fuera por la tarde, pues quizá habríamos pensado en una receta más con hielo pilé, más fresca, con cañita, pero para esta hora creo que este cóctel va a pasar muy bien. Así que, si me permite, me voy a poner aquí detrás. Claro. Julieta me va a seguir y vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es enfriar el vaso, que es súper importante. ¡Vale! 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 Yo no hablo mucho cuando hago los cócteles, me concentro bastante muchas veces me... ¿Tú me puedes preguntar? Lo que pasa es que normalmente no me encuentro en la tesitura y que me pregunten Tú pregunta lo que quieras Es una tontería, pero siempre he tenido curiosidad de para qué se utiliza justo lo que tienes a mano derecha creo que es lo que has utilizado para tirar el agua del vaso, puede ser No, esto, ¿no? Eso, justo Esto se llama gusanillo Esto lo que nos hace es ayudar a quitar el agua y para que en el hielo no se caiga y esto también lo utilizamos cuando utilizamos la técnica del escanciado o del vaso mezclador En este caso con la coctelera, ¿no? A no ser que utilicemos una coctelera de dos cuerpos que no tiene este colador de aquí, ¿vale? Entonces, en este caso no lo voy a usar porque ya tengo como para poder servir Claro, lo colarás directamente Si fuera de dos cuerpos, digamos que la coctelera quedaría abierta así y entonces yo necesitaría un apoyo para poder servir que sería esto y lo colocaríamos aquí y serviría De esta manera cualquier impureza se queda en el gusanillo y el hielo queda dentro de la coctelera sin que me caiga en el vaso Ajá Muy bien ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, sí Me ha quedado claro Entonces, ¿ahora qué estás haciendo? No sé si me puedes ir contando un poquito Sí, ahora te explico Le hemos puesto el fumo naranja Le hemos puesto el vermú un poco de miel Le hemos puesto bitter vamos con un poquito de pomelo Qué bueno Y ahora le pondremos unas gotitas de para que le dé un poquito de textura ¿Vale? Esto es para para que le dé un poquito de textura encima y ahora haremos pues el shake Y ahí es cuando escuchas que suena diferente Claro, porque no es lo mismo el hielo cuando ha estado quieto que cuando pues ha está ¿Vale? ¿Veis? Mirad Qué buena pinta Esta espumita que le queda por encima es de esto que le hemos puesto ¿Vale? Eso es lo que dice el químico de la clara de huevo, ¿no? Correcto, ¿no? Es un sustituto ¿Vale? Entonces, como es otoño lo que vamos a hacer es ponerle una decoración otoñal Qué chulo Qué bonito ¿Vale? Y nada Esto sería pues un Juliet óptimo para tomarse a esta hora Bueno, pues mira vamos a aprovechar es un Bermud que acaba de salir al mercado que es justamente Bermud que es conjunto mío con bueno, es de cooperativa de Gandesa y hemos hecho un proyecto conjunto de crear un Bermud que se ha conceptualizado para coctelería ¿Vale? Entonces es un Bermud que se llama Pasigoya es un Bermud de Autora donde yo he colaborado pues bueno con ellos ¿Por qué he utilizado este? Pues muy simple porque es un coupage de blanco y negro entonces aquí puedes arropar a quien le guste el Bermud blanco o el Bermud entonces y porque sé que a Juliet le gusta entonces claro que en un cocktail yo no puedo hacer nada más que utilizar lo que a ella le gusta aunque no he podido utilizar maracuilla que sé que le chifla porque no tocaba si hubiera sido de tarde sí Pues muchísimas gracias tiene una pintaza Gracias Julieta también que estás al otro lado de la cámara Gracias Y nada muchísimas gracias por colaborar con nosotros y a ver si nos vemos pronto Un placer ¿Vale? Igualmente Hasta luego Adiós Adiós